¿Qué tal mis hermanos? Dios me lo bendiga. Soy Iván Molina del Ministerio Abba Padre y quiero en esta oportunidad invitarte para que accedas a todos los videos, predicaciones, momentos de oración, momentos de reflexión que este canal Renovación Carismática de aquí de Nazmil te ofrece. Así que visita este canal, suscríbete, deja la campanita, las notificaciones encendidas para que cada vez que tus hermanos compartan ese contenido tú lo puedas recibir y que sea de bendición para tu vida. ¡Ánimo! Dios te bendiga, rica y abundantemente. Mi nombre es Hélder García. Yo pertenezco al Grupo de Matrimonios del Sagrado Corazón de Jesús. En este día Dios nos quiere regalar la oportunidad de compartir su mensaje, de llevar su palabra a los confines de la tierra. Hoy es un privilegio para mí estar en este subcanal para poder compartir este gran mensaje que Dios ha puesto. Pero antes les quiero invitar a que nos pongamos en presencia de nuestro Señor Jesucristo y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, oh Padre Celestial, te damos infinitamente gracias, Señor, porque nos permites el don de la vida, porque nos permites, Señor, apreciar tus maravillas, porque nos permites, oh Padre Celestial, ver a nuestros familiares cuando despertamos. Oh Padre, hoy queremos ponernos en presencia tuya para llevar este mensaje a todas aquellas personas que lo necesitan, oh Señor. Ese mensaje, Señor Jesús, en el cual tú nos dices, tú nos hablas. Queremos atesorarlos en nuestros corazones, Señor, y hacerlos latentes para ponerlo en práctica, Padre. Todo esto lo ponemos en tus benditas manos, que seas tú hablando por medio de mi boca, oh Señor Jesús. Y para todo aquel que escuche, Señor, este audio, que lo haga vivo en su corazón, en su vida, Padre Santo. Todo esto lo ponemos en tus preciosas manos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy el Señor Jesús quiere darnos unas palabras. Y esta reflexión es acerca de cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Y para ello vamos a ir a la Santa Palabra en Mateo 16, 24. Hacia el capítulo, versículo 26. Palabra del Señor. Bien, Jesús se hizo hombre por amor. Dios ha mandado a su Hijo a este mundo por amor. En este pasaje bíblico queremos desglosar tres cosas importantes acerca de toma tu cruz y sígueme. Négate a ti mismo y sígueme. Negarse a sí mismo, número uno. Cuando nosotros decimos negarnos a nosotros mismos, es cuando estamos diciendo que vamos a hacer la voluntad de Dios y no poner la voluntad de nosotros en nuestro vivir. Es sobrellevar esa voluntad de Dios mismo. Incluso, Jesús nos pone ese gran ejemplo. Cuando Jesús estaba orando en el huerto de Getsemaní, cuando él sabía que iba a llevar una cruz pesada, él le dice al Señor, 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 aparta de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué grande ejemplo cuando Jesús mismo, siendo el rey, deja su propio yo y sigue lo que Dios quiere de él. Porque negarse a sí mismo es decirle no al pecado. Negarse a sí mismo es morir nosotros mismos. Dejar todo lo que la vida, todos los deseos nos pueda ofrecer para entregarnos a un Dios. Negarnos a sí mismo tiene dos direcciones. La vertical, que es hacia Dios. Esa línea que vamos a hacer lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere que no nos apartemos de él. Lo que Dios quiere que sigamos lo que es buscar el reino de Dios. Y para ello, nosotros vamos a renunciar a muchas cosas de esta vida. Vamos a renunciar a tiempos que nosotros podamos darle al Señor. No significa renunciar a responsabilidades como padres, responsabilidades como estudiantes. No, significa en que tú puedes darle al Señor ese tiempo en que tal vez tú lo puedes usar para un extra hobby o una extra actividad. O quedándote en casa a ver la televisión o a estar dentro de todos los correos electrónicos, todas las tablets, los teléfonos. Es renunciar a ellos, a todas esas aficiones o a ese tiempo libre que podemos estar usando. Esa es la línea vertical que nos habla de negarse a sí mismo. También tenemos la otra dirección horizontal, la que se extiende hacia el hermano. Y miren que Jesús mismo, cuando vino al mundo, en su vida pública nos decía y resumía un mandamiento. Y es el número dos. Porque el primero amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Pero el segundo se asemeja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es negarse también. Y el Papa Francisco en una de sus homilías nos dice que debemos de servirle a los demás con amor. Debemos de entregarle a Dios nuestro tiempo de una manera, entregándonos a los hermanos. Cuando decimos negarnos a sí mismo, vamos a dar muerte al viejo yo. Negarnos a sí mismo es entregarle más tiempo al Señor. Porque nuestro tiempo no es de nosotros. Ese tiempo no es nuestro. Ese tiempo es de Dios. Porque venimos de Él y hacia Él vamos. Cuando Jesús nos dice, toma tu cruz y sígueme, nosotros tenemos que soportar muchas veces lo que el Señor quiere. Negarnos a nosotros mismos todas nuestras pasiones desenfrenadas que el mundo nos ofrece. Pero, ¿qué significa en sí toma tu cruz? Toma tu cruz. Muchas veces, cuando estamos pasando momentos difíciles, no entendemos el por qué podemos estar sufriendo. Dios no quiere que tú sufras. Dios no quiere que tú sufras, pero lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque Él sabe que después de una tormenta viene la calma. Porque después de un cargar de cruz viene la redención. Nuestro Jesús, Él cargó ese madero. Él lo hizo por amor a mí, por amor a ti. Su único objetivo era el salvarnos, el darnos la redención. Y eso es lo que significa en tiempos romanos, la cruz. Pero nuestro tiempo, ¿qué significa carga tu cruz? Es eso. No sé en qué estás pasando tú en este momento. Alguna enfermedad, algún problema. Y te sientes que ya no puedes y que no vas a poder cargar con eso. Pero Jesús te dice, tú puedes. Dios te dice, tú puedes. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo mandé a mi hijo a salvarlos a ustedes y cargó un madero pesado por amor a ustedes. Si tú estás pasando por problemas, el Señor permite, porque detrás de ese problema viene una salvación, viene una redención. Cargar la cruz, no significa exactamente que vas a llevar un madero a cuestas, o que vas a llevar un crucifijo colgado. No se trata de solo ideología, ni de una cruz ornamental. Cargar la cruz, dice el Papa Francisco, que también es sacrificarse por los demás, por amor. Porque dijo nuestro Papa que tenemos que llevar una cruz de deber, una cruz de responsabilidad para ser solidarios, para comprometerse. Cuando decimos una cruz de responsabilidad, de sacrificio, podemos encajar cuando nosotros en un matrimonio, en el hogar, decimos que llevamos a una cruz y vamos a soportar todo aquello en el matrimonio. No se trata de solo soportar, se trata en que nosotros debemos morir a ese viejo yo, para poder hacer feliz a los que están a nuestro lado. Porque muchas veces como matrimonios, nos herimos tanto y decimos de que vamos a cargar una cruz y estamos hiriéndonos, pero no estamos dando a ese gran amor que el Señor nos manda. Cargar la cruz, no significa estar dándote golpes, no. Cargar la cruz significa entregarte a los demás, sacrificar tu tiempo para los demás, para con los pobres, para con los niños, para con aquel necesitado. Ese es cargar la cruz, dar tu tiempo, una cruz de disponibilidad hacia el hermano. Y es aquí donde ponemos en práctica, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque tú no te vas a hacer daño a ti. Tú te amas, deberías amarte. Y cuando nosotros nos amamos, entregamos ese amor hacia el compañero, hacia los demás. Jesús nos dice que debemos cargar esa cruz. También podemos cargar esa cruz junto a Él. De una manera más suave. Poner nuestros problemas en la dolorosa pasión de Cristo. Porque Él nos dice en Mateo 16, versículo 26. ¿De qué le servirá a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿De qué te sirve a ti usar todo tu tiempo en el mundo? ¿De qué te sirve a ti colectar tanto en el mundo? Perderte en el trabajo. Perderte en los vicios. Perderte en ahorrar. Perderte en estar haciendo cosas terrenales. Cuando eso no te es importante. Dios te manda a que sigas a un Cristo vivo. Que sigas a un Jesús vivo. Porque Jesús tomó esa cruz. Porque en esa cruz, en esa cruz Él iba a morir por ti y por mí. Pero que Él no se iba a quedar colgado. La cruz iba a ser y fue la redención. Seguirle a Jesús, ¿qué significa seguirle? Seguirle a Jesús es de diario. Seguirle a Jesús no es solo hoy. No es de mañana. No es de solo una semana, solo un año. Seguirle a Jesús es hasta el final de nuestros días. ¿Hoy quieres tú seguir a Jesús? Seguirle a Jesús es imitar su comportamiento. Seguirle a Jesús es imitar su vida de entrega. Su vida de amor. Esos son los pasos para seguir a Jesús. Es dar en nuestra vida esa actitud que Jesús tenía de amor, servicio, amabilidad. Esa es la verdadera actitud que tenemos que tomar cuando queremos seguir a Jesús. Es imitarle. Es dar ese paso para que en nuestra vida muera ese viejo yo y resucite un nuevo yo. Es dejar atrás todo lo que le hace daño a nuestra vida espiritual y quebrar con Dios. Negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Jesús es cuando nosotros dejamos por un lado todo lo que al Señor no le agrada. Los vicios, las borracheras, las malas palabras que usamos para con nuestro prójimo, que matamos a nuestro prójimo. Nuestro carácter. Porque cuando estamos en una reunión, ya sea con tu familia o en una comunidad, tiene que ver esa actitud. Porque si nosotros no seguimos la actitud del Señor, matamos. Nuestra humanidad pecadora sale. Pero cuando estamos siguiendo a un Cristo vivo, esa actitud se hace latente. Porque tú vas a tener compasión, vas a tener aguante para poder tratar a las demás personas con amor. Y no te va a pesar. Porque tú te vas a dar, porque tu modelo a seguir es Jesús. Que ha dado la vida por ti, que ha dado la vida por mí. Hoy nosotros tenemos que hacer esa entrega, esa entrega especial de nuestro viejo yo para dar nueva vida a un yo diferente. A una vida donde sea el Espíritu Santo que se manifieste en nosotros. Toma tu cruz y sígueme. No es fácil. No va a ser fácil porque nuestra humanidad siempre va a salir. Pero cuando invitamos a Jesús, podemos dar paso a una nueva vida. Tú, mi hermano, que estás escuchando este video, puedes dar paso a un nuevo yo. Puedes dejar morir todo aquello que no le agrada al Señor y que te aparte de Él. Para seguir una vida abundante, llena de amor en el Espíritu Santo. Vamos a poner esta reflexión en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que en cada uno de sus hogares, hagan una oración y dejen morir esa persona vieja. Que hagan morir todo aquello que no le agrada al Señor. Y decimos, Padre, hoy queremos entregar, Señor Jesús, todo lo que no te agrada a ti. Hoy queremos, Señor Jesús, negarnos a nosotros mismos y entregarnos más a ti. Hoy queremos que tu voluntad reine sobre la voluntad propia. Hoy queremos, Jesús, negarnos a sí mismo. No quebrar, Señor Jesús. Queremos quebrar todo lo malo, pero queremos unir. Unir nuestro corazón hacia el tuyo. ¿Cómo? Aceptando tu voluntad. Queremos tomar esa cruz por muy pesada que sea, Señor. Señor, por lo que estés pasando hoy, el Señor te dice, mira que yo cargué una cruz. Yo no quiero que tú sufras, pero permito para que tú sepas de que después de esa enfermedad o lo que estés pasando, vendrá algo mejor para ti. Porque en medio de la tormenta ahí estoy yo. Mi luz se hace latente porque yo soy luz. Te invito a que sigas a Jesús, seguirle a Él. Es el del diario vivir. Es entregarnos día con día, imitarte a ti, oh Jesús. Darnos la posibilidad, Señor bendito, de cargar con esa cruz y seguirte. Tomarlo todo, Señor Jesús, y ponerlo en tus preciosas manos. Si estamos pasando un problema, ponerlo en la dolorosa pasión de Cristo, para que nuestra cruz no sea pesada. Oh Padre Celestial, que este mensaje, Señor Jesús, llegue a todos los confines de la tierra. Que este mensaje tuyo, Padre Celestial, sea difundido, Señor, y que quede en cada corazón. Todo esto, Jesús, bendito y amado, lo ponemos en tus preciosas y divinas manos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos invitarte a que compartas este video a todas las personas, para que el mensaje de Jesús se extienda, y no podemos quedarnos callados, no podemos esconder lo que Dios quiere para nosotros. Y entre más tú compartas este video, pues más conoceremos de Jesús. Dios te bendiga. Amén. 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 No, no, no No, no, no Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que me hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado A tu lado he caminado Junto a ti yo siempre he ido A una vez esté cargado Yo sé bien lo que has llorado Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo 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 Cromojo 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 Cromojo